¡Cuida tu piel! Con protectores solares, rayito de sol. Distribuidor exclusivo, Eduardo Chiape. Bueno, estamos hablando de la localidad de Aguas Corrientes, del festival que se viene, del agua potable, del río Santa Lucía, tratando de bajar el grito del cielo y ponerlo por lo menos a nivel de los micrófonos. No hace falta gritar, pero por cierto que queda hecha la invitación para las autoridades de OCE para hablar sobre este tema, que tal como lo plantean ustedes recurrentemente, puede llegar a convertirse en un problema muy serio. ¿Cuál es la dimensión del problema hoy, en un día normal o en las circunstancias normales del río y de las condiciones de potabilización, Carlos? Yo voy a repetir una cosa que ya sigo repitiendo hasta el cansancio. No se dicen alarmistas, bueno, somos alarmistas. El sistema de abastecimiento de agua a Montevideo está en situación de riego. No estoy diciendo que se va a terminar. Está en situación de riego por lo mismo que explicamos siempre. El río Santa Lucía lo partimos en dos. Tenemos la parte de arriba, esa es donde... De la toma. Hasta la toma, que es lo que actualmente abastece el río AOC para que sea tratada. Esa materia prima está viniendo en un estado deplorable. Ya llega la toma contaminada. Ahí está, ya llega, pero contaminada y medio, y medio, y medio, y medio. Eso es sin el problema de los lados. Claro, claro. Eso es una cosa. Es decir, cuando el agua viene, ponerle el río con causa normal, OOC usa determinada cantidad de productos químicos para potabilizar una agua que ya está contaminada. Claro. Está contaminada por productos químicos. Quiero que vaya clarito y que me sigan. Bueno, cuando llueve, o cuando hay crecida, la gente dice, oh, qué suerte. Qué suerte para alguno que creció, qué mala suerte para otro, ¿no? Claro. Oh, creció y aumentó el caudal de agua. Aumenta el caudal del agua y aumenta porcentaje de veces la contaminación del agua. ¿Qué significa esto? Significa que OOC tiene que triplicar. A ver si no entiendo. Más agua es agua... Más contaminada. Más agua es contaminada. Más esfuerzo debe hacer el funcionario de OOC para potabilizar el agua. Más productos químicos. Más productos químicos. Está claro, ¿no? Sí. ¿Qué produce eso? La segunda parte, que es la parte de los lodos. Cuanto más productos químicos tengas que echar, cuanto más contaminada venga, más excedentes de lodo van a quedar en el fondo de la pileta. Eso se va para el río. Eso los tipos los tiran para el río. Siguen tirando. Pero parece que no se va, se queda por ahí, no va. No, no, no se va. Lo tiran para el lado de abajo, que es la única alternativa que tiene la OOC. ¿Por qué no corre el lodo, no? No, 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 no. Entonces, en el supuesto caso que haya una seca, que no suceda lo que estamos diciendo ahora, tiene que bombar 100.000 metros cúbicos por día de agua, para más o menos salvar la petiza, como diría mi tía, de un lugar donde ahora, en una seca, tener 65% de barro, o el lodo, como quieras llamarle, y el resto de agua. ¿Te das cuenta? No se puede, le voy a hacer una pregunta, puede ser un disparate, pero para eso estamos los periodistas, ¿no? No se puede dragar. Bueno, ¿cuál es la solución? Porque si te va, nosotros estamos denunciando, no, no estamos denunciando. Hace 50 años que se está creando este problema. Y si antes no lo previeron, prevélo ahora. El problema, lo que hay que hacer ahora, en lugar de hacer, agregar más técnicas, que está bárbaro, que agreguen todo lo que quieran, porque el mundo es técnico, cada vez más, cada vez más, cada vez más, como en este caso, que están haciendo la ampliación de las tomas. Bueno, acá hay una cosa que es elemental que es para mañana, es tratar de sacar el barro, el lodo, que ya está, el que ya está, en catedrales industriales, que tiene, ya te digo, más de las tres cuartas partes de la avena, que ya está llena de lodo, y dejar definitivamente de volcar los lodos al río. Pero eso es acumulativo, dice tres cuartas partes, mañana va a ser un... Y mañana va a estar hasta arriba, se tapa la avena, anda a tomar barro. Cuando dice, lo tiene que hacer mañana... Bueno, yo digo mañana, no va a ser. Mañana no va a ser. ¿Hay algo previsto en ese sentido? Bueno, este... El año 90 nosotros tenemos el verso, de que empezamos en el 91, en el 92, en el 93, y ahora dentro de cinco años más, estamos en el 2019. Sí. No va a faltar, van apenas 30 años. Sí, pero dentro de cuatro años, lo que yo te estoy diciendo ahora, situación de riesgo, dentro de cuatro años, ojalá me equivoque, nunca me gustaría más equivocarme como ahora. Sí, claro. Dentro de cuatro años, si siguen habiendo un par de sequitas más, adiós, aguas corrientes no existe. Y... En este momento, en este momento, hoy, hoy. Lo dice, no existe, y así que va a haber que hacerlo en otro lado. Porque va a estar atapado con barro. No va a estar atapado con barro. No existe la población. Seguro. En este momento, la única referencia turística que hay, que se llama Pulmón de Canelones, es la playa de Aguas Corrientes. La playa de Aguas Corrientes desapareció. Ahora estoy... Amigos, qué lástima que no puedan ir ahora. Qué lástima que no puedan ir. ¿Por qué que hay? Ve, ve, esto, que te voy a leer. Todos los barros, todos los barros. Esto lo confiesa Ose, el 15 de mayo del 2015, cuando envía, el 15 de junio, cuando envía a la Dinama su idea de llevar la obra de los lodos para que la Dinama dictamine. Miren lo que dice. Esta forma de disposición, se refiere a los lodos, ha modificado con el paso de los años la morfología del cauce por la formación de islotes de sedimentos en el río Santa Lucía, afectando el uso tradicional del mismo. Este tema ha tomado carácter público y notorio debido a la importancia de la función del río en la vida de los ciudadanos, así como la preocupación por la calidad del río como fuente de agua. Por la acción de islotes. Sí, ahí está. Pero miren lo que dice acá. Se percibe entre la población local que los problemas de los lodos en el río han afectado tanto la economía como el uso y costumbres locales. Eso ya hace tres o más años. Sí, la actividad turística y, por tanto, económica, la navegación, las actividades del clonáutico, la pesca, el uso de las playas, es decir, afectan directamente a los habitantes de Villa Aguas Corrientes. Eso dice hoy en el 2015. Y este dictamen de la Institución Nacional de Derechos Humanos dice que se están violando los derechos humanos en Aguas Corrientes. Y entonces, no se están violando los derechos humanos en Aguas Corrientes, se están violando los derechos humanos de casi dos millones de personas porque allí se produce casi el 90% del agua potable del Uruguay. Por lo tanto, no pasa ya por Aguas Corrientes, pasa por todo el Uruguay. ¿Cómo es Aguas Corrientes? ¿Cuánta gente vive allí? ¿A qué se dedica? ¿Qué tipo de actividades tienen vinculanza al río? Ahí está. Bueno, la mayoría... Además de la potabilización. La mayoría, por supuesto, son funcionarios de OSE. En la semana tenemos unos 1.300, 1.400 habitantes solo en la villa. En el fin de semana crece. Y, bueno, la mayoría... La economía pasa por OSE. Eso es indudable. Pero tú decías que otras cosas se pueden hacer. Bueno, el Ejército hizo un estudio de Estado Mayor que el comandante elevó al Ministro de Defensa un plan global para arreglar un montón de problemas que tiene el río desde la represa de Paso Severino hasta Aguas Corrientes. Pero una tarea que haría el Ejército. Una tarea que haría el Ejército. Que en realidad está habilitado por la ley 18.650, la ley de Defensa Nacional. Dos artículos dicen que tiene que cuidar los recursos estratégicos. Claro. Y si no es un recurso estratégico el agua, no entiendo qué. Bueno, yo quisiera saber, por eso le pedimos una entrevista al Presidente de la República, si ese informe llegó al Presidente. ¿Cuándo fue que lo hizo el Ejército? El Ejército hace aproximadamente un año comenzó con esa tarea. Sí, efectivamente poco. Bueno, el Ejército está esperando a la voz de Aura. La Armada también está esperando a la voz de Aura para que le digan que puede hacer una batimetría para hacer un estudio completo del río. Ahora, es de Álvaro. Sí, Gerardo. Y una cosita más. Y hay empresas extranjeras que nos están llamando a nosotros y le estamos diciendo, sí, cuéntenos, pero nosotros no tenemos poder de decisión. Lo llaman para decir esto. Porque tendrían una solución a este tema. Como nosotros somos los locos que andamos por todos lados con este tema. No, está bien. Capaz que son locos, pero es el alcalde y un concejal. O sea, serán locos por lo menos con un cargo, con una responsabilidad institucional. Somos locos. Está clarito. Eso sin duda. Pero el... Y bueno, y ahora se lo queremos... Fueron electos por la gente de allí. Reelectos, además. Sí, nosotros le queremos llevar al presidente, no el problema, porque el problema se sabe, sino una serie de posibles soluciones para que se trate a la brevedad. Porque me parece que los técnicos que asesoran al presidente están profundamente equivocados. Y bueno, y después el sistema político silba bajito, nada más. Bueno, para cerrar, ya que Carlos es optimista, del festival, porque también es una buena excusa para que vaya gente, yo nunca fui, por ejemplo, la Bascorriente, gente, vamos por el festival, vemos, escuchamos música, qué va a haber y, bueno, algún otro detalle. Pero es importante, Gerardo, el festival, más allá de lo que significa como espectáculo, todo eso tiene un motivo, del agua también, pero nosotros siempre decimos, conocemos a tal lado. Por ejemplo, quien dice, conoce a Bascorriente. Conocer a Bascorriente no es saber dónde queda, es otra cosa, es otra cosa. Claro, porque además que toda la villa está vinculada Entonces, nosotros lo que queremos es que cuando vayan al festival sepan por qué, por ejemplo, el escenario se llama Ramón López, por ejemplo, nadie sabe quién es. Ramón López fue el primer payador que cantó en vivo en televisión y además, curiosamente, fue en Canal 10. Mirá vos, y bueno, no es raro. El payador barquero, ¿viste? Un tipo que tiene una historia que se hizo la guitarra con la madera de la barca, trajo carbón de 40 años, trajo carbón del puerto de Montevideo a Aguas Corrientes, la barca se hundió, le hicieron una guitarra con otro que era de Aguas Corrientes, mejor lutea del mundo haciendo guitarra. ¿Viste? Entonces, la gente va a empezar a preguntar, va a conocer no solo eso, sino que va a conocer después una cantidad de cosas de Aguas Corrientes, de un poquito. Y de paso, ahí le prenden el... Y de paso eso es divertente porque va a cantar artículo. Cantamos cinco minutos y nada más. Ahí está, con Lucas Subo. El gallo azul y arriba. Bueno, gracias a los dos por acompañarnos. Vamos a seguir en contacto con ustedes y, bueno, obviamente reiteramos que también si las autoridades de hoy se creen del caso hacer algún comentario, estamos como siempre a la sorda. Sí, absolutamente. Yo creo que es lástima que no están acá, porque nosotros nos gustaría que estuvieran acá. Dale. Gracias a los dos por acompañarnos. No, gracias a usted. Y a ustedes por estar allí. Nos encontramos la próxima semana para seguir compartiendo la tarde en casa. Chau. 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 Chau.